Bueno, gracias Leo. Nos vamos ahora sí a Masterchef y la verdad, lamentable, no sé quién está haciendo estas páginas, a mí no me gusta mucho cuando se filtran cosas, porque le quita toda la emoción, pero bueno, es lo que hay, alguien lo dejó entrar, alguien le proporcionó las fotos, están sacadas de arriba, puede ser un técnico, alguien de iluminación, hay un montón de gente metida en Masterchef que tienen que ver con la escuela de Maus y Cebes, que colaboran, hay 100 personas, es difícil saber quién creó una cuenta. Le puso un nombre que es Investiga David y está filtrando material sobre lo que pasa en Masterchef y lo que filtró es una imagen básica donde se ve que los ex-participantes, si me sacan el graf, los ex-participantes de Masterchef, ahí se lo ve a Gastón Dalmau, no sé si lo han parado de este lado, por ahí también está la Chepi, creo que está la Rincón, bueno, ahí se ven los jurados, por supuesto, y se ve como Claudia Villafañe, el mono de Capanga, Moldacki, y Analia Franchín, le entregan los delantales a los nuevos participantes, o sea, se ve que lo que grabaron, porque yo ya conté en primicia que habían grabado el martes, lo que se vio es que, lunes y martes creo, no, no, martes y miércoles, el martes grabaron que yo les conté y que ayer les conté que iban a respetar el regreso de Carmencita, y ayer también se vio, creo que esto es una primicia por un lado, pero el que subió una imagen y va a estar es Alex Canigia, yo tenía entendido que, pero primero mostramos esto, bueno Sofí, ok, vení con eso primero, pues si no, nadie va a entender nada, espérame a mí Sofí, por favor, pero bueno, acá está otra imagen que está Juanse de los ratones paranoicos, bueno, volvemos a la anterior, Sofí, esta es una, volvemos a la otra que pusiste, por favor, ok, dice que está trabado, ya volverá, en la otra imagen se veía a Juanse de los ratones paranoicos, ahí está, con Andrea Rincón y con la Chepi, la verdad, les piden que no publiquen, publican, publican, y ahí está Juanse, no muestra nada en la interna, pero sí muestra que estuvieron grabando, obviamente se hicieron hisopados, por eso están abrazados, sin barbijos, cosa que tampoco deberían hacer, no deberían estar, pero es una foto, es un minuto, después hay otras imágenes de Andrea y de la Chepi con barbijos que prometieron ser como la suerte de Sofí Pachano y Leti Siciliani y el programa anterior, en el sentido de que van a estar unidas y todo lo demás, y lo que quería mostrar era, sí, si lo tenés, por favor, Sofía, la imagen de Alex Canigia, el look de Alex Canigia para la grabación de ayer, miércoles, él estuvo en el segundo grupo, esta es la nueva imagen, esta es la nueva imagen que está con Fabián Esperón, ahí los demás que lo están llevando, no se puede creer, la segunda imagen, la imagen digo, que es esta de Alex Canigia yendo a grabar Masterchef, de loco, ¿no? Bueno, Fabi, hoy día de laburo, llego temprano porque me llama amigo Damiel Hudi Balmercha, ¿viste, Fabi, qué culpa del tanito? Tiene que llegar más temprano, levantarse temprano, ¿qué decir cantando loco? ¿Sí? Bueno, Fabi, hoy día de laburo, llego temprano porque me llama amigo Damiel Hudi Balmercha, ¿viste, Fabi, qué culpa del tanito? Tiene que llegar más temprano, levantarse temprano, obviamente está en la Panamericana, yendo al estudio de Martínez, donde se graba, desde Puerto Madero, donde vive él, hasta el estudio de Martínez, donde se graba Masterchef Celebrity, con lo cual, no sé si hoy Polino confirmó a alguien, vi que estaba el polaco en el programa de Flor Peña, pero los que faltaban confirmar son Georgina Barbarosa y Alex Canigia. Yo había escuchado cuando estuvo solita que iba a estar Laporte, pero parece que Alex Canigia y Georgina Barbarosa son los últimos que faltan o que están confirmados. ¿Qué look el de Alex, no leo? Tremendo el look, tremendo el look de Alex Canigia, un personaje que, si lo dosificas, si lo dosificas, como entiendo que van a ser, le podés sacar jugo. Si le das mucha soga, pasa ya a ser un ordinario, que es la realidad, se pone un personaje ordinario, en el sentido que es un personaje típico de Twitter, picante, fuerte. En cambio, si lo van a tener, como me dijeron a mí en Boxfish, que lo van a tener, puede ser divertido. Vamos a ver qué es lo que pasa. Por ejemplo, el TX también pensamos que hace un desastre y la rompió, digo, estuvo alegre, entendió el chiste. Vamos a ver qué es lo que pasa con Canigia. Es tu misterio, Laura. Seguro, bueno, lo que queríamos mostrarles es el nuevo look que tiene para el programa y yo creo que lo van a controlar y creo que puede ser divertido. Creo que puede llegar a ser un personaje con humor, que eso es lo que buscan, que aporte humor y no otro tipo de cosas. ¿Cómo las viste ahí a Rincón, a la Chepia, a Juanse, Guille y esto de que se filtran imágenes? Sí, quería comentar con lo que decía Leo, que la diferencia con Vicky es que Vicky nunca fue maleducada y este chico es un imprescindible. Pero bueno, más allá de eso, realmente hay tantos artistas que necesitan laburar, pero bueno. En fin, con respecto a la otra foto, ¿vos sabés que le vino a colación un comentario de la señora Bimbo en Putu Rock que nos mencionó a nosotros por el tema de Cristian Castro? Y a colación de ese comentario que hicimos en Gossip, la señora Bimbo dice que lo peligroso es que después en los medios todo queda en nada. ¿Por qué? ¿Por qué comentó esto? Porque dice, para Telefe no pasó nada con las acusaciones hacia Juanse por abuso. Recordemos esos episodios, se llama la TNP, eso pasó de largo. Y eso es lo que la señora Bimbo viene, digamos, pregonando en su programa, que obviamente es un mensaje que hay que tener en cuenta. Pero, a ver, a mí Daniela Chepia me cae muy bien y me parece que va a ser la gran revelación. Tomo ese guante de la señora Bimbo como, digamos, hay que tener un poco de memoria también en nuestra sociedad. Y realmente me parece, volviendo al tema frívolo de lo que es la filtración de imágenes, realmente yo creo que esto debe estar un poquitito, aunque sea fogoneado por una productora o por el canal. Porque si tenés un equipo tan prusiano en cuanto a trabajo, no puedo creer que se filtre una imagen así. Porque yo, como productor, te hago dejar el celular a la entrada del canal, en un blog, en lo que sea. O sea, si tanto pragmatismo estamos pidiendo, me parece que esto es demasiado obvio. Para mí, es parte de la prensa, que obviamente pica, pica. Pero bueno, nada, son muchos temas realmente, tantos participantes con tantas historias, obviamente disparan muchas aristas que valen la pena, obviamente siempre son comentados. Pero estamos esperando más al chef y ojalá, obviamente, se recupere pronto Carmencita para que vuelva a la reactiva. Ojalá, ojalá, porque bueno, ya están todos los participantes trabajando. Como digo, esta presencia de Alex Canigia con ese look tan curioso. Y es un programa, uno de los programas esperados del año, quieren llegar lo antes posible. Algunos dicen que con tres semanas de grabaciones ya entrarían al aire o dos semanas y ya empezaron esta semana. Así que prácticamente mañana van a tener una semana dentro y es importante porque quieren ganar y quieren estar ya.